muy buenas a todos amigos qué tal estáis tercer abecedario de imprescindibles este dedicado a la turbo graphics 16 como se le conoció en occidente o pc engine que fue su nombre original el nippon un consolón de 8 bits con alma de 16 como la copa de un pino que gozó de un catálogo tremendo pero también tremendamente desconocido por nuestros lares y hoy vamos a conocer sus mejores juegos de la a a la z según el top definitivo que responde a los mejores valorados por prensa y especialmente usuarios como ya sabéis dos cosas importantes de todos modos antes de empezar por un lado sólo juegos en hugh cards porque los de cd corresponden a su addon que tiene entidad de sistema independiente y tendrá también obviamente su propio abecedario y por otro que nos atendremos a los nombres occidentales siempre que se dé el caso para mantener la coherencia así que dicho ya todo comenzamos con la que nos lleva a pegar tiros como buen shoot em up que es que es previsible que salgan muchos en este vídeo por razones obvias se llama air song es un spin off de la saga bonk y es colorido teatrero asequible en dificultad y desenfadado con transformaciones simpaticonas enemigos un tanto inusuales y un rollo gamberrillo lo vimos en el top 20 de la consola donde desde luego no se siente fuera de lugar también nos topamos en él con blazing lasers que ostenta una posición de honor en el mismo como uno de los mejores shooters de toda la generación y por extensión uno de los títulos más recomendables del sistema es rápido es espectacular está pulido y sin arriesgar hizo las delicias de los amantes del género porque compile era mucho compile y con él se quedaron a gusto y satisfechos es puramente un juego arcade y precisamente tiene su gen como buen porque es el que luce la c que no es otro que cadash que mezcla con buena nota acción plataformeo y elementos rpg en un mundo de fantasía en el que partimos de aventura con varios personajes de diferentes características y habilidades todo para salvar a una princesa su puesto 34 deja bien claro que merece la pena la empresa regresamos al top 20 de la consola para encontrar uno de los nueve juegos que coinciden con este abecedario empieza por la de claro está y es uno de los mejores juegos de pinball de la historia así de categórico hay que decirlo porque ha envejecido a las mil maravillas y todavía se siente fresco rompedor y con mesas genialmente diseñadas además es gótico y demoníaco su ambientación atrapa en la letra e se da una triste circunstancia y es que sólo un juego tiene un nombre que empieza por ella un juego ni fun y fa siendo honestos y que nos obliga a bajar por debajo del ecuador del top definitivo para encontrarlo porque tiene un promedio que apenas supera el aprobado se llama energy y es un run and gun con plataformeo bastante arcaico y singular que se siente un invitado de excepción la saga soldiers de hadson soft es a pesar de que no goza de tanto renombre en occidente una de las más punteras del mundo de los shoot em ups en pc engine dejó cuatro entregas una ya la vimos antes en la letra b y ahora tenemos esta llamada final soldier que es espectacular como pocas algunos niveles y momentos parecen impropios técnicamente de hecho de esta consola porque no production se salió de la pelleja con él anda mirad qué sorpresa otro shoot em up pero éste no necesita abuela que lo piropé ni presentación para darse a conocer porque empezando con la g no puede ser otro que gradius una gran conversión del gran arcade de konami lo único que le pesó es que cuando vio la luz en 1991 ya se sentía algo viejo porque la recreativa era seis años anterior pero está aportado con maestría que es lo importante para conocer al que luce la h tenemos que bajar hasta el puesto 53 pero menudo pelotazo de nostalgia nos pega porque es un juego basado en el anime bola de dan que tanto nos hizo gozar a mediados de los 90 en españa o no no tokyu ye dodge danpei es su nombre transcrito y es fiel a más no poder al manga anime con divertidos partidos de balón prisionero e incluso un modo historia muy repejero ahora con la y otro shoot em up que parece parido de un vientre conocido porque tampoco innova y se parece a tantos otros de la época pero que merece nuestra atención igualmente porque rezuma calidad es image fight que sorprende lo mucho que llega a sobrecargar la pantalla de acción y lo airoso que sale de esas situaciones de estrés no inventó como digo la rueda pero es otro shoot em up brillante bonk no es el único cabezón entrañable de la pc engine existe otro personaje que va sobrado de almendra que a diferencia de la mascota de esta consola si ha conseguido tener presencia directa aquí un personaje que existe en la vida real porque hablamos de jackie chan cuyo actions kung fu regala una sencilla pero efectiva experiencia de acción lateral con plataformeo que alegra el día parecido se siente el juego de la ca que es de lo más desconocido que vais a ver en esta selección pero no por ello exento de calidad se titula kai show chou ning chibi man que apuesta por es price más pequeños una mayor carga plataformera y armas aunque también por un desarrollo no lineal y enemigos más sofisticados y con más mala leche es justo tacharlo de joya oculta del sistema como también torpe a mí mismo por pronunciarlo deficientemente en la l tenemos que pasar el determinante artículo de y colocarlo al final siguiendo las normas bibliográficas porque the legendary axe es con esta casuística el juego mejor valorado con dicha letra fue un juego muy importante de este sistema incluso definitorio con unos gráficos maravillosos para la época y una jugabilidad al estilo rastan muy rica en matices tiene defectos pero destacan más sus virtudes siempre hay un juego que se queda fuera del top 20 por pelo de y sé que a vosotros os causa curiosidad saber cuál es pues bien en el caso de esta consola de nec es military madness un juego de estrategia bélica en un contexto de ciencia ficción que en estilo de juegos asemeja por ejemplo a advanced wars está muy bien diseñado y ejecutado y además cuenta con opción para dos jugadores es muy bueno también ninja spirit que fue un éxito en su momento de crítica y ventas a pesar de que la recreativa de la que es conversión nunca llegó a triunfar en exceso aire en lo llevó a muchas plataformas pero es en turbo graphics donde más y mejor luce y eso que no es un portento técnico pero sí jugable y a pesar de su elevada dificultad engancha como pocos los ninjas tenían mucho tirón por esos años y este fue uno de sus mejores exponentes cerquita del top 20 se ubica el mejor juego con la o que es el enésimo shoot em up que sale a colación uno no tan conocido ni rompedores mecánicas ni originalidad pero que hace todo bien se titula over right y promete justo lo que da que es una experiencia sólida a todos los niveles y eso que el presupuesto fue ajustado pero sting es de los que con poco hace mucho y este juego es prueba irrefutable de ello la consola de nec también fue un arcade en casa como alardeaban las de sega y nintendo y konami ayudó a que la viéramos así con juegos como parodius da que ya sabéis que es un spin-off paródico de precisamente otra gran conversión que vimos antes gradius mantiene sus mismos ingredientes fundamentales en cuanto a sistema de power apps y demás pero se va de vareta en todo lo demás siendo tan gracioso como loco y divertido ojo que sé que la cuda morbo y tengo que decir que hay un juego que empieza por esta letra tampoco dada a iniciar palabras eso sí también os digo que es mierder pero también picantón de esos que nos gustaban con 12 años y también ahora qué demonios porque se llama quiz to koushashin y en él a medida que vamos respondiendo correctamente las preguntas que se nos formulan vamos descubriendo a chicas en paños menores mejor correr creo yo un tupido velo y si os estáis preguntando si es oficial claro que sí tanto como este art time que mira tú por donde es también adaptación de un arcade de éxito y otro shoot em up luego dicen que porque era el sistema por antonomasia de este género queda alguna duda acaso viendo esto y su top 20 además fue un reto porque estaba un peldaño por encima a nivel gráfico y había que optimizarlo bien y está claro que lo superaron y con nota además la s se lleva ahora el perrito piloto porque el juego que se alza con el número 1 en el top definitivo el mejor de la consola básicamente según puntuación promedio es street fighter 2 champion edition con el que sin duda hicieron magia parece ciencia ficción que lo lograrán portar con semejante excelencia y lo bien que se juega a pesar de las limitaciones es de locos es una bestia parda que engrandece esta consola la te nos lleva tal vez más lejos de lo que cabe esperar y también nos pone por delante un juego un tanto inesperado porque su mejor portador lleva la rúbrica de sega y se llama thunder blade un juego que nació en arcades y que nos lleva a manejar un helicóptero desde dos puntos de vista neck avenue trabajó codo con sus creadores para hacerlo realidad y el resultado fue sin duda encomiable en la u he tenido problemas sin embargo porque ningún nombre en occidente parte con esta letra en japón sí como usa y pro basketball pero dicho juego se llamó aquí taking it to the hoop y no soy amigo de las incoherencias así que he optado mejor por un juego que tenga alguna palabra que empiece por la u y el mejor de ellos es bomberman users battle que es una de las entregas más desconocidas de esta famosa saga de pone bombas no es el no va más pero divierte nos aproximamos al final del abecedario pero las letras finales reservan gratas sorpresas como este valquirien no densetsu que es un juego de aventura con elementos run and gun y plataformeo con vista cenital que llegó a la consola de neck para probar suerte y hacer más rico su catálogo ya que en arcades no le fue muy bien que digamos y la acogida en japón fue positiva lástima que nos privaran de él en occidente porque son innegables su atractivo y calidad el de la w es un juego que descubrí hace poco y me gustó mucho por varias razones aunque parece otro shoot em up cortado por el mismo patrón que tantos otros se siente vivo tiene gran personalidad y los niveles tratan de diferenciarse de lo típico con efectos meteorológicos un colorido llamativo y gran distinción entre zonas aunque también tiene guiños a gradius del cual se inspira además tiene un modo ideal para bancos y por tanto para iniciarse en el género sólo se llama con la equis un juego y menudo clasicazo es vale si es otro shoot em up pero así views hay que guardarle respeto porque fue uno de los shoot em ups más rompedores de esos que con osadía empezaron a ofrecer cosas distintas y abandonar el engarrotado plantamiento de los shooters clásicos su problema era que estaba desfasado pero los buenos juegos siempre lo son y no le hace falta estar entre los mejores para disfrutar de una buena posición también anda lejos del top 20 el más destacado con la y que seguramente es la primera vez que lo veis en vuestra vida se titula yo caido chuki y es un cuco juego de plataformas y acción protagonizado por un chavalillo que va armado con un yo yo en un mundo atestado de demonios la interfaz que ocupa media pantalla es terrible y los gráficos no son nada del otro mundo pero tiene encanto y sin aspirar a demasiado brinda una experiencia bastante guay y el broche lo cierra el solomonsky a su llegada a turbo graphics que reside en la zeta porque se llamó si pan para la ocasión es un juego de rompecabezas con jugabilidad tipo arcade creado originalmente por tecmo que atención recaló en el sistema de nec por obra y gracia de art system works los mismos que guilty gear y dragon ball fighter sí y les quedó de fábula engancha muchísimo tiene una dificultad ajustada y se ve bonito una gran conversión sí señor y un gran abecedario de imprescindibles ha quedado de eso no hay duda la pc engine aún tiene mucho que dar y ofrecer en este canal así que seguid atentos que en futuros vídeos temáticos seguiremos descubriendo sus muchas joyitas recomendad el vídeo si os ha gustado decidme qué os parece la selección en los comentarios y recibid un afectuoso y caluroso abrazo de este que os habla que anda apurado de tiempo pero que goza hacer estos vídeos como no os podéis imaginar un abrazo y hasta la próxima